El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, dio los pormenores de las estrategias para cumplir con el protocolo ALBA tras la emisión de la alerta de género en Jalisco. Entre las acciones para garantizar la tranquilidad de las mujeres en el municipio de Tonalteca, estará la unidad especializada para la atención de la violencia de género, donde los gendarmes que serán mujeres están capacitados para atender delitos con perspectiva de género. Habla el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos. Estamos destinando una patrulla para que atienda particularmente casos en los que se denuncie la violencia en contra de las mujeres. Esta patrulla color rosa que ustedes ven, así comenzamos con la implementación del programa de atención a mujeres víctimas de violencia. Es una realidad muy dolorosa que el 40% de las mujeres jaliscienses ha declarado algún tipo de violencia en sus relaciones personales. Por su parte, Erika Loyo, titular del Instituto Jaliciencia de la Mujer, dijo que se trabaja con los municipios metropolitanos para capacitar a los funcionarios y buscar una cultura de respeto a favor de las mujeres. Dijo que se buscan realizar estrategias para generar resultados en el corto y largo plazo y tratar de erradicar la violencia de género en el estado. Habla Erika Loyo, titular del Instituto Jaliciencia de las Mujeres. El gran paso que da el municipio de Tonalá el día de hoy y celebramos sobre todo también el gran compromiso que el presidente municipal ha mostrado con relación a esta problemática que sufren las mujeres de su municipio, las mujeres y las niñas, junto con el compromiso constante y permanente del comisario de seguridad pública, quienes junto con todos sus elementos han puesto todo lo mejor de sí para capacitarse. Por su parte, el alcalde de Tonalá entregó seis patrullas tipo RAM que recibieron en como dato de la Fiscalía General del Estado, con lo que suman 63 unidades que patrullan las 480 colonias de Tonalá. Señal informativa, Henry Saldaña.